Hola amigos, nuevamente dentro del marco del SAP de Run Better Tour que se está llevando a cabo en Lima, en el Hotel Westin, tenemos ahora el grato placer de conversar con Guillermo Brigham. Él es vicepresidente para el ecosistema de canales para todo lo que es Sudamérica de habla española y el Caribe. Guillermo, bienvenido a nuestro programa. Gracias. Es interesante tenerte nuevamente ante nosotros para que nos comentes sobre los pilares sobre los cuales van a basar la estrategia de crecimiento para todo lo que es el canal. Bueno, en primer lugar, José, déjame compartir contigo el cambio que hemos tenido a nivel de organización a partir de este año en SAP en lo que respecta a ecosistemas y canales. Hoy estamos en una única organización que agrupa la organización de Service Partner y la organización de canales de venta de software. Entonces, esta unión del ecosistema genera un montón de sinergias entre ellos. Y a partir de ahí, la estrategia que vamos a implementar en la región para los canales se basa en tres grandes pilares o en tres grandes ejes. El primero es la focalización por industria o microvertical. Muchas veces el término industria en el mundo de la mediana empresa, por ahí queda muy grande. Podría quedar como difuso. Difuso. Entonces, nosotros en vez de hablar de la industria de health care, por ahí nos focalizamos más en clínicas y sanatorios o en industria farmacéutica. Entonces, bajamos un nivel de industria a microvertical. A microverticales. ¿Por qué? Porque hoy escuchábamos la importancia que tiene hoy en día la verticalización y poder ofrecerle al cliente un conocimiento de best practices en lo que es su propia industria. Entonces, como primer eje, vamos a focalizar a todos nuestros canales por industria y por microverticales, que de hecho ya hoy existen, pero vamos a poner mayor énfasis en esa focalización. ¿Y cuál es el segundo pilar? El segundo pilar está basado en las soluciones. Ya hace muchos años que SAP no es una empresa de ERP. El portfolio de soluciones que tiene SAP es bien extenso. Soluciones de ERP, de Supply Chain Management, de Human Capital Management, soluciones de Business Analytics and Technology, Business Intelligence y ahora con todas estas soluciones de innovación con lo que es movilidad, con lo que es InMemory y con lo que es Cloud Computing. Entonces, ese segundo pilar se basa en el expertise por solución y por portfolio. Y en tercer lugar tenemos la cobertura geográfica. SAP requiere de este ecosistema para tener la capilaridad necesaria y llegar a todos nuestros clientes dándole las soluciones que ellos necesitan. Entonces, la cobertura geográfica la tenemos a través de todo este ecosistema de canal. ¿Cómo va en el tema del entrenamiento? ¿Qué actividades realizan ustedes constantemente con el canal? ¿Qué programas de incentivos tienen para mantenerlos a ellos motivados, por decirlo? Has tocado un punto muy importante. Es fundamental para SAP que los canales adquieran ese conocimiento de las nuevas soluciones. Y para eso tenemos un programa que se llama Channel University, que hemos lanzado, que fue muy exitoso el año pasado, por el cual les damos a los canales todas las capacitaciones y entrenamientos que ellos necesitan. No solo en modalidades de e-learning a través del portal, sino que también a través de capacitaciones presenciales con instructores que saben de las soluciones, que conocen de los productos. Y a partir de ahí, lo que hacemos es incrementamos la calidad del canal dentro del ecosistema. Para finalizar, quiero comentarte algo que hemos visto a lo largo de la entrevista. Muy brevemente, Perú ha ocupado un crecimiento bastante interesante. Tenemos un 40% en el primer CUC. Estamos primeros a nivel Sudamérica en la adopción de Business Analytics and Technologies. ¿Cómo ves este panorama? ¿Qué te dice del crecimiento que están teniendo en el Perú en particular? Gracias al entrenamiento del canal. Pero, por supuesto, lo que me dicen estos números es que continuamos creciendo a los ritmos que hemos tenido en el 2010. Seguramente tienes el dato, pero lo voy a compartir. El año pasado, el área de Small and Medium Business en el Perú ha crecido el 100%, 6%. O sea, un poco más del doble. Entonces, vamos a seguir con este crecimiento porque justamente en lo que respecta a ecosistemas y canales, el segmento de la pequeña y mediana empresa es el motor que tenemos, al menos en mi organización. Y ahí yo quiero finalizar con tres diferenciales muy importantes de la solución cuando SAP apunta a la pequeña y a la mediana empresa. ¿Qué son? En primer lugar, la pequeña y la mediana empresa precisan soluciones diseñadas para ellos. No una solución diseñada por una gran empresa y que de alguna manera trato de incluirla y de meterla en una empresa pequeña y mediana. Las soluciones de la pequeña y mediana empresa de SAP están diseñadas para ese tipo de empresas a través de Vesprates. Ese es el primer diferencial. El segundo diferencial es el costo. Una empresa pequeña y mediana precisa la misma funcionalidad y flexibilidad pero tiene que tener un costo accesible y para eso tenemos financiación. La financiación es muy importante para estas empresas y para finalizar la diferenciación tenemos nuestros canales que le dan la solución total al cliente, incluidos hardware, incluidos algunos productos adicionales que complementan y hacen la solución total que una empresa pequeña necesita. Así es amigos. Entonces nuevamente observamos que el liderazgo que tiene SAP en el mercado peruano obedece a una estrategia profunda que abarca todos los frentes y uno muy importante es el canal. Nuevamente agradecemos a Guillermo por la deferencia de concedernos esta entrevista y con ustedes amigos también. Gracias por espectarnos y será hasta la próxima. Gracias José. Gracias.